Fue en el mes de octubre del 2015 cuando por primera vez los dos felinos, Sabú y Xanga, traídos de la provincia de Imbabura, luego de una adaptación de cinco meses, se mostraron al público en el zoológico municipal Orillas del Zamora. Sabú tiene cerca de 25 años. Su salud en la actualidad es estable, pero como es de esperarse con el pasar del tiempo, ya presenta algunas debilidades. El problema de Sabú, el que siempre había tenido y hoy se le dificulta más, él tenía una luxación en la parte posterior, específicamente en la pierna derecha, lo que le dificultaba caminar y bueno, ahora con el estado, con la edad avanzada es más complicado. Romeo Jaramillo recuerda que tras el arribo de este felino a las instalaciones municipales, tuvieron que emprender en su recuperación. Ambos animales presentaban un problema de deshidratación, una alimentación no adecuada para ellos y bueno, ese proceso fue bastante complicado y riguroso por recuperarlos, hasta que se los tenía en el estado que están actualmente. De ahí, el resto ha sido un manejo cotidiano, un manejo rutinario que no nos ha presentado ningún tipo de problema. Tanto para Sabú como Xanga se encuentran estables dos veterinarios, quienes realizan chequeos rutinarios para garantizar su calidad de vida. Los exámenes médicos que realizamos a inicios de este año nos demuestran un estado de salud muy bueno, no tenemos ninguna complicación médica. Sin embargo, estamos a expensas de que pueda suceder alguna situación de esta, o sea, no sabemos qué es lo que pueda pasar con él, pero él está estable, se alimenta bien, pero como les digo, estamos a expensas de que pueda suceder algo diferente. De momento ya se tiene destinado un área cuando a mediados de este año se retire definitivamente a Sabú del Zoológico para una atención especializada. El estado, la dificultad que él tiene para moverse cada vez va a ser más notoria y obviamente la gente se va a preocupar. Lamentable que mucha gente también lo verá como que somos nosotros quienes estamos generando esto, pero no es así. Entonces lo que no queremos es mostrar la cara fea de un anciano que obviamente tiene que vivir esta etapa. Según estudios, Sabú es un león africano que puede alcanzar sin problemas los 20 años de vida en un zoológico por los cuidados oportunos y protección que se les brinda.